Este acuerdo de modificación de créditos, parte de este acuerdo contempla o contiene un nuevo modificado al alza de un contrato de una obra, en este caso el edificio polivalente del puerto que está construyendo por parte del Ayuntamiento de Roqueza de Mar. Como dice la memoria de la alcaldía de este punto, es debido a modificaciones debidas a omisiones detectadas en el proyecto durante la fase de licitación, valoradas en 183.000 euros, y aquellas otras que según se ha planteado por la dirección de obra, no estando previstas, son necesarias para la ejecución de la obra, y que asignan a 382.000 euros. Este párrafo nos trae a la memoria otro párrafo, otro fragmento que decía, tampoco se integran en varios de ellos los proyectos iniciales, para poder determinar si las modificaciones de obra podrían haber estado previstas de antemano, y por tanto, evitar sobrecostes. Estas modificaciones suponen sobrecostes que superan en ocasiones al 20% del presupuesto inicial, lo que implicaría en una licitación. Sin embargo, la ejecución de la obra sigue asumiendo la misma empresa. Otra característica común es que todas las modificaciones son propuestas por técnicos municipales que en su momento informaron favorablemente los proyectos iniciales. Esto no es nuestra memoria. Esto es como habrán podido leer, entender, se desprende del informe de la UDEF reciente sobre el caso de Hispano-Almería y la política de contratos y modificados llevados a cabo adelante por el señor Amat. La música nos vuelve a sonar igual. No hay pleno en que no tengamos un debate sobre este tema, sobre la política de modificados. Así como le sonó también al fiscal en el año 2016 en cuanto a la empresa Calquil Verde. Señor Amat, no podemos consentir más este derroche de dinero de todos nuestros vecinos. Tenemos que parar ya con esta política de modificados de contratos de obra. Muchas gracias. Gracias.